El 27 de enero de cada año se celebra el Día del Nutriólogo, fecha creada por la Asociación Mexicana de Nutriología, ya que ese día fue en el que la asociación se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores del país. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México existe un déficit de especialistas en nutrición, ya que existen un promedio de 2.4 nutriólogos por cada 1.000 habitantes, situación que debería incrementar, tomando en cuenta el panorama epidemiológico por enfermedades que se asocian a una mala alimentación.